Muy buenas, ¿qué tal? Ayer a las 3.42 de la tarde se levantaba el estado de alarma madrileño y yo dos horas después estaba saliendo corriendo por la puerta por si acaso a alguien se le ocurría poner alguna norma o pasaba algo que me impidiera salir. Así que nada, esta mañana me he levantado y lo primero que he hecho ha sido presentar la Roldana nueva, donde va a ir puesta y a ver qué tal iba. Madre mía, madre mía, 400 kilómetros para esto. Gente de poca fe, gente de poca fe, pero vamos a ver. Precisamente por los 400 kilómetros ha habido que darle una vuelta a la pieza. Entonces, le hemos dado una vuelta y al probar la nueva... Sí señor, sí señor. Se ha visto que efectivamente la nueva encaja bien en el eje, que encaja bien en el sitio donde tiene que ir y ahora lo que toca es montarla, así que, ¿me acompañáis? Bueno, me vais a decir que soy un llorón, pero estoy hasta las narices del bricobarco ya. Lo primero que me ha pasado es que me he encontrado el reflector radar tirado en el suelo, así que nada, me ha tocado coger y volverlo a montar. Esto es fácil porque queréis simplemente embridarlo al backstice, que es donde lo suelo llevar. Lo corto con un alicata que tengo, que intenté rescatar, que estaba oxidadísimo, que tiene buena pinta, pero que no funciona bien. Y ala, presentado y a tirar pa'lante, porque sin esto no puede uno ir. La verdad es que no lo entiendo porque yo creo que el palo hace mejor reflector radar que ese cilindro de nada, pero bueno, hay que llevarlo. Y aquí tenemos a nuestro amigo el molinete del ancla, la cadena y el ancla. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a ir soltando cadena, soltaré bastante cadena, para poder coger el ancla y llevarla al pantalán, porque lo que no me apetece hacer es echar el fondeo aquí en el amarro, porque vete a saber tú qué misterios me pueden aparecer en el ancla si fondeo aquí. Voy a soltar un par de netritos de cadena que me deje tirar del ancla al pantalán. La verdad es que esto es una operación sencilla, tiene que ser sencilla, pero a mí sí que me preocupa cómo estará el eje de la roldana. Porque, bueno, no sé si lo he contado alguna vez, pero embarranqué con este barco nada más tenerlo. Y eché el ancla para no embarrancar y el ancla trabajó bastante. Entonces yo no sé si el eje estará en orden o estará doblado, eso es lo que más me preocupa ahora. Entonces aquí es donde me pongo a tirar del ancla, la empiezo a sacar de la puntera y empiezo a notar el peso que tiene. La verdad es que me sorprendió el peso, porque se supone que solo son 20 kilos, pero debe ser la posición en la que estaba yo o quizá un poquito de peso de la cadena que me estaba saliendo a bastante más. Pero bueno, aún así lo llevé al pantalán, que era el sitio más seguro creo yo, y además sin fondear, para poder trabajar con esto. Y saqué un poquito más de cadena que todavía tenía... La verdad es que solté bastante, me habría sobrado con un par de metros y yo creo que solté 4 o 5, pero bueno, me la quedé un poquito y empecé a trabajar en el eje. Para poder soltar el eje hay que soltar el pasador del eje, y el pasador del eje, igual que el eje, tienen 40 años. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que es los materiales de antes, con el grosor de antes y la resistencia de antes. El lado malo es que cuesta sacarlo porque lleva ahí 40 añazos. Entonces me costó lo suyo quitar el pasador, pero a medida que iba moviendo el pasador me daba cuenta de que el eje se movía más o menos fácil. O sea que ahí empecé a tener esperanzas de que no iba a tener ningún problema con este cambio de Roldana. La verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo va este experimento, porque a ver, todos, todos lo tenemos en la cabeza. Esto no es solo yo, no es solo Dollmaster el que me ha hecho la Roldana, todos tenemos en la cabeza que vamos a poner una pieza impresa 3D en un ambiente de los más exigentes y a ver qué tal va. Entonces mira, aquí le estoy dando un poquito al eje y la verdad es que con muy poca fuerza el eje se movió, o sea que no estaba doblado. O sea, impresionante porque os digo que en ese embarrancamiento la cadena y el ancla trabajaron mucho y aún así el eje estaba perfectamente. Aquí ya agarro el martillo y le meto un par de cachiporrazos con un destornillador bastante bueno que tengo y como veis la cosa sale bien. No necesito hacer nada más porque el eje sigue saliendo a mano sin ningún tipo de golpe. Todo muy bien, sin problema. Y saqué las dos piezas. La Roldana partida me recordó mucho, mucho al material con el que están hechos los silent blocks del motor. O sea, estas piezas de plástico negro duro donde el motor se apoya para que las vibraciones no se transmitan tanto al barco, pues me pareció lo mismo, no sé si será lo mismo. No sé si es caucho o qué, pero me pareció un material muy duro y sorprendentemente se ha partido. Yo creo que tiene que ser la de origen porque, sí, seguramente sea la de origen, porque ahora las hacen de nylon, no de este material. Y bueno, ahora ya presento la Roldana nueva y la pruebo a ver con el eje. Lo que me pasó fue que al montarla, fijaos ahora, cojo, meto el eje y lo llevo hasta el final. Y ahí, de lo que me di cuenta es que el soporte está como medio milímetro doblado, medio milímetro solamente. O sea, el eje está bien, pero el soporte está pelín doblado, entonces hay que forzar un poco para acabar de pasar el eje de una punta a otra y poder llegar a atravesar y poner el pasador. He dejado el mismo pasador de origen porque con los años que tiene y la cantidad de material que tiene y el bicho está intacto. Ni una gota de óxido, nada. No se le ve una mala deformación, no se le ve algo que se vea una grita, nada. Así que he vuelto a poner el mismo pasador. Sí, lo sé, si en este tipo de momentos es cuando hay que aprovechar para que, bueno, cuando mueves una pieza de sitio, reemplazarla con otra nueva, que esté mejor. Pero ya os digo que hay casos en los que, si yo compro una pieza nueva, va a estar más nueva, pero eso no quiere decir que vaya a ser más resistente, que vaya a aguantar mejor la intemperie y que vaya a aguantar mejor el óxido como esta. Así que yo, mi lema es, si funciona, no lo toques. Así que como esto funciona, aquí se va a quedar y tiene buena pinta, así que sin tocar. Y ya llegamos al punto clave. Me voy a empezar a tirar de la cadena. Ya estáis viendo cómo la roldana se mueve en el eje, porque el eje está bien, como no tiene deformaciones el eje, pues no tenemos una resistencia X ahí que haga que se frene un poco y todo va bastante bien. Entonces acerco, sobre todo, porque no quiero coger y tirar el ancla al agua y que luego pegue un tirón contra la puntera. Lo que quiero hacer es bajarla con cuidado, dejarla a la pendura, pero no dejarla de golpe ¡PAM! y que el barco se lleve un golpetazo ahí sin necesidad. Ahora ya lo tiene el barco. Y la puntera está aguantando, con la roldana en su sitio, el peso del ancla. Y ya la prueba de fuego de esta pieza es justo este momento, cuando el ancla se acopla ahí y empieza a meterse. Este momento es el más difícil para esta pieza. Aquí vemos que va subiendo. Lo estoy dando poquito a poco, pero desde luego al levantar un fondeo esto no sería tan tierno, sería bastante más tenso, más violento. Y lo primero que estoy notando es que quizá la pieza tiene demasiado material en el centro, porque ahora el ancla no acaba de estar equilibrada dentro del soporte. Se queda un poquito levantada, que también viene bien, porque en el momento de soltar el ancla te lo va a facilitar. Que es justo lo que está pasando ahora mismo, ¿veis? El ancla está bajando sola sin que ya haga nada. Antes lo que tenía que hacer es darle una patada para empujarla en la puntera y que bajase, porque como se quedaba en equilibrio, había que ayudarla a salir. Entonces ahora vamos a ver esto desde otro ángulo porque me daba la impresión de que algo estaba pasando. Y efectivamente es que estaba perdiendo material la roldana. Estaba perdiendo pequeños hilos. Justo en el momento en el que el ancla se sube, el ancla se estaba apoyando en el carril que hemos diseñado y se estaba metiendo por dentro. Entonces en vez de ser recto, lo estaba como redondeando a base de la presión. Bueno, vamos a ver desde aquí cómo pasa. ¿Lo veis como la pieza, a medida que va subiendo el ancla, se va marcando y se va quedando blanca? Pues quizás no se vea bien, quizás no os estéis fijando, pero están saliendo pequeños hilillos de material. Bueno, ya está bien. Vamos a hacer una prueba de verdad, porque si estamos fondeando, no vamos a estar fondeando con tanto cariño. Me voy a soltar a la de ya bien de cadena para que se mueva bastante y luego vuelvo a subir. Ahí se ve, lo habéis visto, habéis visto los hilillos. Vamos a tirar para arriba otra vez y vamos a ver si conseguimos que salga más material todavía del que ha salido. Vamos a ver, vamos a hacernos una idea de cuánto nos puede durar esta pieza, de cuántos fondeos exactamente nos puede durar con el diseño que tiene ahora. Porque yo la verdad es que creo que es un problema del diseño. Que si adaptamos un pelín el diseño, esto va a aguantar más. Entonces, bueno, ya llega aquí el ancla, vuelve a cargar con el ancla y ahora cuando suba del todo, vamos a ver más material suelto. Entonces, conclusiones. Creo yo que esta pieza va a aguantar. No muchos años, pero va a aguantar por lo menos un par de veranos. Al final lo que va a pasar es que el ancla va a ir restándole el material que le sobra porque no se va a partir, va restándole el material y se va a quedar todo eso un poquito curvo. Yo creo que el siguiente diseño, la siguiente versión, tiene que ser con que la parte central solo tenga espacio para los milímetros de cadena que se mete ahí en perpendicular y luego tenga un escalón extra encima para aguantar el ancla. Ya con todo eso, seguramente durará bastante más. ¿Qué os parece? ¿Cuánto va a durar esto funcionando sin partirse? ¿Cuánto va a tardar en deshacerse? Venga, hacemos una porra o algo así a ver con lo que tarda en deshacerse esto. Yo creo que cuando hagamos el tercer diseño esto va a ser casi eterno. Fijaos lo que os digo. Pero eso es lo que yo quiero. Y bueno, ya me despido avisándoos de que muy prontito va a salir un vídeo de colaboración con Marcos de Soltalamarras. Habéis insistido mucho en que me ponga en contacto con él, pero resulta que él se había puesto en contacto conmigo hace un montón y a mí no me había saltado la notificación. Así que bueno, hemos estado hablando. La verdad es que tenéis razón. Yo creo que sí que tenemos cosas en común, aparte de tener barco. Y creo que van a salir vídeos interesantes. Vamos a ver cómo nos organizamos y lo vamos viendo. Así que bueno, comentadme qué os parece esto y nos vamos viendo. Venga, chao. Venga, chao.